Con un encuentro de baloncesto se inició el intercambio deportivo entre Urrao Caicedo en la Casa del Deporte, una jornada que brindó alegrías al público presente que lo daba todo por su equipo. Este encuentro se vino preparando desde la semana pasada con el monitor del municipio de Caicedo, con el fin de integrar a los dos municipios, ver sus capacidades, cómo están trabajando, observar los procesos que ambos llevamos y la verdad quedaron con resultados muy positivos para todas las disciplinas que participamos y que el fin es continuar con los procesos y seguir avanzando en ellos. Es muy importante facilitar esos espacios, esos intercambios deportivos y más aún con municipios vecinos como lo de Urrao. Compartir el día de hoy un espacio diferente y que todos los equipos que hacen parte de los procesos que llevamos en nuestro municipio pues tengan esa posibilidad de irse preparando para las futuras bustas deportivas. 50 deportistas caicedeños participaron en la jornada donde se jugaron disciplinas como baloncesto, voleibol femenino, futsal juvenil masculino, futsal sub-21 femenino y masculino y finalizó con el encuentro de futsal administrativo. Nos pareció una buena experiencia, el partido fue para guiarnos para ahogar las eliminatorias que tenemos dentro de unos mesecitos, nos sirve mucho de preparatoria y sí pues para ir avisándonos, gracias a Dios se logró el objetivo. Este intercambio permitió medir capacidades, además conocer deportistas de un municipio que a pesar de ser vecino hace parte del occidente y en pocas ocasiones se encuentran en competencias deportivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!